Bueno, pasó nuestro primer programa. Queremos preguntar con una dinámica distinta, como les dije, debido a todo lo que está aconteciendo hoy en el país. Pero quería decirles fundamentalmente que hasta diciembre del 2015 los medios de comunicación en connivencia con esta rufla, como dicen algunos, de empresarios que han tomado por asalto el poder, te decían que íbamos a vivir una fiesta. Pues bien, lamento decirte que no fue una fiesta. Esto es una orgía. Es una orgía entre ellos, a la cual ni siquiera te invitan a verlo por el canal de Playboy. No estás invitado a esta fiesta, lamento decírtelo. Hay que reaccionar. Porque si no van a seguir llevándose puesto cada uno de los derechos que vos tenías. Le sacaron los medicamentos a los viejos. Le sacaron las netbooks a los pibes. Le sacaron la comida de las escuelas. Y van por más. No se endeudaron. Ya ven ustedes lo que decían nuestros invitados. Esto es una orgía, no es una fiesta. Lo anunciaron con bombos y platillos en los medios adictos de comunicación. O de incomunicación. No estás invitado a esta fiesta. Vos sos pobre, sos un trabajador, sos un clase media. Vos no tenés derecho a tener un plasma, a irte de viaje, a comprarte un celular. A este proyecto político le sobran 10 millones de habitantes. Y somos nosotros los que trabajamos. Intentamos de esta manera acercarnos. Para contarte qué es lo que está pasando realmente en el país. Será un envío semanal. Todos los martes a las 22 estaremos acá. Con distintos invitados hablando de la política. Queremos poner énfasis en lo que ocurre en la política del campo nacional y popular. Pero como vemos, la realidad nos lleva a puesto hasta esas intenciones. El martes que viene estaremos, sí, finalmente con Amado Boudou. Que tiene mucho para decir. También con el tema económico y financiero. Y por último decirte que cada vez que los ricos tienen una fiesta, la pagas vos. La pago yo. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.